¡Hola! ¡Mira quién ha venido hoy! Hoy he traído a nuestra amiga Rosy. ¡Saluda a los niños, Rosy! ¡Hola, niños! ¿Qué tal estáis? ¡Hola, oja, hola, hola! ¿Sabes a qué hemos venido, Rosy? Hemos venido a cantar una canción. ¿Tú quieres ayudarme? ¡Sí! ¡Venga, vamos, venga! ¡Sí! 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 Pues venga, vamos a contar primero hasta tres. A la de una, a la de dos y a la de tres. Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me costipó. ¡Achus! La tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor que le dé jarabe con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Y ocho, veinticuatro y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos. Ánimas benditas, ánimas benditas, me arrodillo yo. Bien, adiós, me han dado los besitos, muah, 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 adiós.